Recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de Resorte Media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361. Uno, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. A pocas horas de las elecciones municipales, recordaremos que el discurso de la fuerza del pueblo y a su vez de Leonel Fernández era el tema de las irregularidades. Y de hecho, recientemente una delegación del PRD, del PLD y la fuerza del pueblo ha ido a tocar las puertas de la Junta Central Electoral con un documento en el cual se le exige al organismo que se den una serie de garantías para que las elecciones de mayo transcurran en un ambiente de transparencia y fiabilidad. Pero a mí en particular, captó mi atención la postura de Omar Fernández cuando se le preguntó sobre las elecciones de mayo y si lo que pasó en febrero podía afectar el resultado de mayo. Y Omar, de forma frontal y transparente, dijo que no lo iba a negar y que sí, que podían afectar. A mente que él entiende que nadie que haya decidido votar por él va a cambiar ahora drásticamente de opinión. Pero lo más valioso de la postura de Omar es que él plantea o reconoce los errores. Los errores que se cometieron en la fuerza del pueblo y decir que tienen tiempo para enmendar esos errores. Leónel Fernández en ningún momento admitió errores en su partido. De hecho, hay que decirlo, Leónel Fernández en su trayectoria política de más de 30 años de vida pública, porque aunque Leónel tenga algunos 50 años en la política, la vida pública de él es a principios de los 90. Cuando le tocó aquel debate televisado frente a Vincho en el Gordo de la Semana, en donde a Leónel le tocó defender la postura de que a Juan Bosch le hicieron fraude en las elecciones de 1990. Pero en ningún momento en su carrera política, Leónel Fernández ha hablado de errores. Leónel Fernández ha admitido que cometió errores. Y ese, de hecho, es uno de los elementos o de las, digamos, particularidades que yo más desprecio de Leónel. Venderse como un ser infalible. Venderse como un ser que está exento de cometer errores. Cuando, de hecho, no existe mejor maestro para el ser humano que el error sobre el cual se ha reflexionado. Rey Dalio, por ejemplo, y cito a Rey Dalio porque para disminuir a Dreda Leónel, para pulverizarlo de inmediato. Rey Dalio, una de las figuras más influyentes del mundo occidental, para que usted tenga una idea de quién es Rey Dalio, si no sabe quién es, él fue quien, uno de los gestores de ese proceso, a través del cual China hizo el cambio de un comunismo ortodoxo al famoso socialismo de Estado. Cuando Deng Xiaoping comienza ese proceso en el año 1978, uno de los principales gurús, uno de los principales asesores que ayudó a China en todo ese proceso fue nada más y nada menos Rey Dalio. Estamos hablando de un hombre que ayudó a convertir a China en el monstruo económico que es hoy día. ¿Qué dice Rey Dalio sobre el error? Nunca te preocupes por el error cometido. Admítelo y reflexiona, porque error más reflexión es igual a éxito. Y él plantea que ese éxito es ineludible. Cuando tú cometes un error y en vez de desconocerlo y ocultarlo, lo que haces es ser autocrítico y reflexionarlo. Lo que viene después es el éxito. El éxito que está para ti. Pero Donnell, él nunca ha hablado de un error. Y es tan pequeño que voy a colocar el ejemplo de otro gigante. Albert Einstein, en su famoso debate con el físico Niels Bohr. Einstein allá arriba, en la cúspide. Reconocido como el sabio por antonomasia. Y ya muchos comenzaban a venderlo como el más grande sabio en la historia de la humanidad en su ámbito, la ciencia. O sea, estaba en la cúspide de su prestigio. Y cuando le tocó el debate aquel con Niels Bohr. Y Niels Bohr planteó lo que planteó sobre el átomo, en fin, todo eso. Einstein meditó. Y de manera pública, frente a otros tantos colegas, decenas de colegas, Einstein reconoció su error. Y dijo, frente a todos, colegas, yo estoy equivocado. Y usted tiene la razón. Eso solo lo hacen los seres en verdad grandes. Leonel Fernández nunca ha hecho eso. Y nunca lo hará. Porque la mediocridad que le... Que le... Que le aludimos a Danilo. Esa misma mediocridad en cuanto al ingeniero químico que nunca fabricó un bendito champú. El economista que nunca publicó un bendito artículo. Bueno, pues. Eso mismo se lo vendemos. O lo recalcamos más bien del intelectual. Que es incapaz de cometer que se equivocó. Leonel Fernández. Y en ese sentido, su alma es pequeña. Entonces, el hijo, en vez de hablar de pataleo. Y debo confesar que cité a Rey Dalio y a Einstein con todo el deseo de empequeñecer y pulverizar a Leonel. Porque esa no se la compro. No se la compro. Yo he visto... O sea, si algo me ha servido leer todo lo que está ahí, ¿no? Cientos de libros ahí es para reconocer la grandeza del error. El ser humano tiene su caída más estrepitosa cuando se niega a reconocer que es un ser falible. Yo no puedo comprarle la erudicción a Leonel precisamente porque pretende venderse como un carajo perfecto en su erudicción. Y eso es humanamente imposible. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Otro erudito, Paul Johnson, por ejemplo. En varios libros. Paul Johnson, usted no puede comparar a un... A Leonel Fernández con Paul Johnson. ¿Qué dice Paul Johnson en varios de sus libros? Si usted oiga... Me parece que fue en la introducción de Historia de los Estados Unidos que él dice... Oigan lo que dice Paul Johnson. Yo vivo en la calle tal, en la casa número tal. Si usted encuentra un error en este libro, por favor envíeme una carta a esta dirección. Que en futuras ediciones con gusto lo enmendaré. Paul Johnson, el más importante historiador conservador británico del siglo XX. Y tenemos aquí a Leonel Fernández que es incapaz de reconocer un error. Y eso no es más que asqueroso y despreciado. Pero como no todo puede ser oscuro, el hijo cuando le preguntan por el tema de febrero dice... ¿Qué es lo que nos equivocamos? ¿Y hace bien Omar? Omar se engrandece. Allí donde su padre fracasa asquerosa y estrepitosamente. Pero para que usted entienda que esto no es asunto mío. Yo le cité a tres grandes. Que no tienen problemas en admitir que se equivocaron. Pero este señor, Leonel Fernández, que piensa que República Dominicana solamente lee él. Asume en esa misma línea que somos incapaces de detectarle un error. Y eso es algo intelectualmente despreciable y asqueroso. Pero el hijo reconoce el error en las elecciones. El hijo reconoce que en la fuerza del pueblo algo se hizo mal internamente. ¿Y saben qué? Ese es el ejercicio acertado. Si hay algo que hay que reconocerle a Leonel después de la crítica. Es que por lo visto, Leonel decidió darle libertad en la carrera política al hijo. Porque si hubiese sido un discurso monolítico, el hijo no se expresa de esa manera. No se expresa admitiendo que se equivocó. Que el partido como tal hizo mal en las elecciones. Y hubiese entonces usado el discurso del pataleo, del uso de los recursos del Estado. En fin, todo eso. En pocas palabras, Omar Fernández se distancia sanamente del padre y eso lo engrandece. Por eso, termino repitiendo lo que dije hace dos minutos. Omar asciende allí donde el padre fracasa asquerosa y estrepitosamente. Simplemente reconocer el error como una oportunidad de hacer las cosas mejor. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361.